que hay mucha, mucha afectación en el campo cuando hay estos paros de transportistas y qué bueno que se haya levantado. Desde el campo, con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, buen martes. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estamos? Leidy me acaba de dar una gran noticia, me dice que hace una hora suspendió el paro de transportistas, que es el tema que quería comentar. Entonces lo comentaré como algo que acaba de ocurrir. La verdad que fue muy sacrificado, muy, muy sacrificado. En primer lugar, los transportistas, ellos dejaron de trabajar para reclamar algo que en mi opinión es válido, que es disminuir los impuestos que se aplican a los combustibles en el Perú. Ellos pedían eso, reducción del precio. Y no es que quieran subsidiar a ellos, sino tienen razón. El impuesto selectivo al consumo a los combustibles en el Perú, y no es en otros países, es antitécnico, Manuel, porque graba al combustible, graba a la energía de todo un país. No es un artículo suntuario o dañino a la salud, como se puede aplicar el selectivo al consumo a productos como perfumes, licores, joyas, cigarrillos, etcétera. No, este es el combustible, repito. Por otro lado, el IGB, el Impuesto General a las Ventas, es muy alto. El 18% sube cuando sube el precio del petróleo. El precio del petróleo subió el año pasado, como todos sabemos, y este año se mantiene todavía alto. Cuando sube el precio del petróleo en el Perú, el único que gana es el Estado. Todos perdemos, excepto el Estado, porque el Estado recauda más que nunca. Tan es así que el año pasado, el Estado batió todos los récords históricos de recaudación de impuestos, precisamente por el IGB a los combustibles. O sea, realmente es un contrasentido. Hay que bajar la tasa del IGB a los combustibles, sobre todo cuando los combustibles están tan altos. Otras personas también se vieron afectadas. La semana pasada, y nosotros monitoreamos contigo, minuto a minuto las exportaciones agrícolas, bajaron los embarques de café, cacao, uvas, arándanos y mancos. Nosotros lo hemos notado, porque no se pudieron llevar a los puertos. Entonces, también hubieron muchos agricultores afectados. Y hay otros afectados de los cuales nadie habla, que son los ganaderos y los granjeros. No solo baja la venta, el transporte de leche, pollo y huevo, sino lo que es peor, Manuel, no llega alimento a los establos y a las granjas. En consecuencia, el ganado sufre terriblemente con estos paros de transporte. Por supuesto, hay mil afectaciones más, pero quería comentar que hay mucha, mucha afectación en el campo cuando hay estos paros de transportistas. Y qué bueno que se haya levantado. Pero respaldemos a los transportistas en la eliminación del selectivo al consumo de los combustibles que no tienen ningún sentido tributario ni económico, porque es de bajísima recaudación y lo único que hace es mortificar a los transportistas. Y, en este caso concreto, bajar el IGB, dado que el combustible está tan alto. Esa sería la propuesta. Correcto. Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando.